Good morning children, today we are going to have four adjectives, vamos a tener en este caso cuatro adjetivos, four adjectives, ya, solamente para hacer el pupiletras, enseguida te comparto la pantalla del powerpoint, enseguida, estamos haciendo la grabación, ya, bien, entonces decimos young, conseguimos las palabras en el adjetivo, old, lo mismo, thirsty y hungry. Eso lo haces tú. Luego vamos haciendo el dibujo, en este caso young, ¿no? Un joven, puede dibujar un niño y en este caso un jovencito también y acá un anciano, ¿no? Y le pones el nombre old. En el siguiente recuadro podemos poner, en este caso, o este thirsty, lo que acaba de ser, un sediento y un hambriento, ¿ya? Y aquí abajo del diálogo tienes los recuadros, esto lo puedes recortar y ponerlos en tus respectivos dibujos. Bien, continuamos, entonces, esto lo he pasado yo al powerpoint, vamos a salirnos de este lado y nos ponemos en el powerpoint, ¿ok? Entonces ya lo recorté, el anciano, y dice, hello, my name is Alfred, I am old, ¿cierto? Vamos a continuar. A ver, profesora, un segundito, un segundito, un segundito. Estamos haciendo la grabación, niñitos, bellos. Esperen un ratito, ahorita les doy. Pero, profesora, la carrera esa, la que tenemos que escribir también, la va a mandar a WhatsApp para también copiar, ¿no? Bien, enseguida. Sí, sí, un ratito. Sí, pero no hay que escribir, es la otra. Estoy haciendo la grabación y nadie debe hablar todavía, después les respondo, ¿ya? Hello, my name is Alfred, I am old. Dice, hello, my name is Henry, I am young. Luego hemos recortado lo que ustedes han hecho, por ejemplo, esta conversación corresponde a este niño sediento y esta conversación corresponde al niño hambriento. Por eso dice, I am hungry and you are thirsty. Yo tengo hambre y tú tienes sed. Y en este caso dice, yo tengo sed y tú tienes hambre. Repetimos, I am hungry and you are thirsty. I am thirsty and you are hungry. ¿Cómo queda? Así va a quedar, ¿no? Luego tenemos aquí los adjetivos, la cual están copiando todos los niños en sus cuadernos. Es una lista de adjetivos. Adjetivos, you have to pronounce, for example, tell me, tall, short, big, dirty, good, fat, thin, heavy, light, strong, weak, slow, fast, intelligent, pretty, handsome, beautiful, angry, funny, happy, sad. Ojo, pestaña y ceja. Por ejemplo, nosotros hemos visto la palabra hungry que está en nuestros dibujitos que están arriba. Hungry es hambriento. Y la palabra angry sin h, angry, significa molesto, enojado. ¿Ya? Esto es para recalcar. Bien, vamos a terminar con la grabación. Junto. Junto. Gracias.